No, lo voy a resistir Soy Moisés, experto no calificado ni mucho menos recomendado en supervivencia salvaje Y junto con mi primo Yael viajaremos a los cerros más temibles para poner a prueba nuestras habilidades Poniendo en riesgo nuestra vida Te enseñaremos cómo adaptarte al ambiente natural más hostil Nosotros somos Hombres de Cerro En esta ocasión vamos directo al Cerro de Guerrero Un cerro de origen volcánico Perteneciente a la ya famosa Sierra de Guadalupe Cuya entrada alberga un pequeño parque conocido como Parque Nacional El Tepeyac Un cerro con una altura mayor a 2.400 metros sobre el nivel del mar Un cerro aparentemente normal e inofensivo Sin embargo, el peligro empieza desde que pones un pie en el parque Bueno, vamos llegando Y wow, creo que nos encontramos en una zona un poco solitaria Pero con una estructura bastante curiosa Parece arquitectura neolítica Aunque parezca un poco antigua Se puede ver muy bien cuidada Mejor que otras instalaciones a las que hemos ido Entonces de momento vamos a ir Y si nos vamos acá un poco Podemos ver que al parecer hay unos artefactos Para la diversión de algunos infantes Este cómo crees que se utilice Uy, uy, uy Yo odio ese de ahí Tal vez es algo del futuro para el entretenimiento No lo sé Mira, ven, ven Este te pone a prueba tus límites en cuanto a equilibrio Este, este, este Nunca te ha subido ¿Qué es esto? Da vueltas Ay, ya A ver, a ver, a ver Está roto Está roto No No Esta tecnología creo que fue muy avanzada para su época Comenzamos mal Bueno, el de acá nunca lo he visto ¿Es una tirolesa? Sí, qué loco Vas Sí, sentado supongo Ok, ok A ver, ya úsala desde ahí Tal vez dieron que era peligroso A ver, yo, yo, yo me arriesgo en donde estén Se va sentado Muy lento, muy lento ¿Lo quieres intentar? A ver, vamos a ver este Esto pocos cerros lo ofrecen, ¿eh? Pocos Y que se conserven bien Es que aquí sí está complicado, ¿eh? Ya se está Aplicando Oye, sí está Sí se siente un poco flojo Sí Como que sí se siente que no te aguanta, ¿verdad? A ti no Vamos, vamos La mochila se queda No sobrevivió Disminuimos peso ¿Qué, qué, qué? Se siente... No Yo sí lo logré Bueno, el cerro Ese cerro es al que vamos Todavía nos falta una gran distancia Ese es al que ya fuimos Ese sigue pendiente Bueno, sí Bueno, se siente mucho Como si estuviera temblando Esa es la sensación Es que el aire lo mueve Se siente raro Ahora la cosa es bajar Supongo que aquí te puedes dejar caer, ¿no? Ya la... Te sostiene la red Puerco araña, puerco araña Muy bien Esto es fácil Simplemente Hacemos esto Hacemos esto Nos rompemos una costilla Dios Creo que tomé otro camino No, no, no Tomé otro camino Ah, me está encajando toda la cuerda Es que no creo que esa lona me resista, ¿verdad? No Solo hacemos esto Estamos... Esto fue un ensaye, ¿no? Una... Un pequeño cáliz Para la hora que esperemos el cerro Un poco de solo integral Pero ¿de dónde te agarras en esa tirolesa? Desde la cuerda ¿Preparado? Espera, espera, espera ¿Lo tengo? ¿Listo? Y eso debió ser una señal Soy muy alto Te viste... Te viste muy lamentable Creo que me divertí más en la otra Creo que esto es para gente que mide menos de... 1.20 No, porque... ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Viste un tremendo latigazo? ¿Cómo que tu cuerpo se fue para allá? Si no estás sujeto sales volando ¿Qué? ¿Qué pasó? Fue buenísimo Quiero hacer otro ¿A poco sí te hiciste muy fuerte el impacto? Es que es un resorte Yo no pude Esperemos que no les falle ahora Así como feto Vamos, vamos, vamos Es tu turno En efecto Esto parece Una mala idea ¿No han visto una tirolesa en un parque público? Nunca Esto es lo máximo Así es Sí me dio un buen guamazo, eh Sobre todo Al caer Ese comentario Debió ser suficiente Para que cambiara de opinión Vamos Lo vamos a esperar acá No, lo voy a resistir Bueno, me tomé unos minutos para respirar Para descansar Ahora sabemos por qué no hay tirolesas en todos los parques Se me fue el aire por unos segundos Unos minutos de hecho Pero creo que eventualmente pasó Solo me duele el golpe Y hay que seguir subiendo Hay que ser profesionales Ahora sabemos por qué te sujetan Te enganchan En las tirolesas Porque si no lo hacen Pues te caes Es bueno saberlo Claro, con esto no quiero decir Que quiten todas las tirolesas Porque no Vemos que a algunos les salió bien como ya él Y a otros les salió mal como yo Ya depende de cada quien No me arrepiento de nada Muy bien, seguimos Este, recorriendo el cerro Hubo un pequeño incidente Ya se me regresó el aire Parece que todo bien Llegamos a una especie de miradores ¿Podrían decirse que son palapas? Son para... Sí, podríamos decir que son palapas De ese lado tenemos la autopista Y bueno, lo que podemos hacer Es lo que siempre hacemos ¿No? Armar nuestro camino Miren, aquí tenemos una subidita Y parece que el camino ya está armado Mira, parece que sí hay camino Cuidado, eh Cuidado, hay saltamontes Ya sabes Sí, todavía por la caída Y la falta de oxígeno Mi cerebro aún no responde bien Sí, por eso me caí Me enredé Me enredé con una maldita enredadera Tranquilo Hay muchas enredaderas por aquí Miren, empiezo a ver Cuidado, cuidado, eh Caminos engañosos Sí, pero la diferencia de esta vegetación A la del otro cerro Es que esta Efectivamente tiene muchas enredaderas Sí, aquí hay que tener mucho cuidado Creo que llegamos a una especie de Demonios, una planta me atropó Huele bien, eh Hasta esto Sí, cuidado Una piedra grande está aquí Fuck, fuck Creo que llegamos a una especie de nido Pues no lo sé Brujería Hay pequeños indicios de que quemaron cosas Esto puede ser fácilmente un sitio para hacer brujería ¿Y qué hicieron? ¿Duplicaron las caguamas? Ok, ok ¿Nos subimos por ahí? ¿O nos cruzamos por acá? Ok, es que sí está complicado Por ahí no hay Sí, por ahí, ¿qué tiene? No hay un chile, ¿no? A ver, déjalo, checo yo Por acá, por acá Cuidado, aquí hay muchas plantas Acá está el camino Acá está el camino Cuidado, cuidado Pau, ahora sí se podría decir que estamos entre la maleza ¿Eh? Demonios, me atraparon Aquí es donde se probará, ¿no? La verdadera escalada Wow, wow Pareces cabra Sí ¿Y por qué te digo esto? Uff, suele pasar Pero agarré un cactus de ahí Sácalo, sácalo Arde mucho Ve cómo se jala la piel Ah, es muy Arde muchísimo Se me está hinchando Espero que aquí atrás esté el camino Gente, vente Encontré el camino Por Dios Qué vista Y todavía no llegamos a la cima Bueno, encontramos el camino Esto me recuerda más o menos al camino de Del cerro de Zacatenco Que precisamente estamos muy cerca de él Sí Bueno, lo bueno es que No tiene piernas tan grandes De esas que Que luego sí llegan a lastimar Mira, por aquí Como siempre Abandonando el camino Yendo por Por el lado oscuro Me espantan los grillos moviéndose Siento que me va a salir una rata Wow, ahí se ve todo el cerro de Zacatenco, ¿eh? Aquí creo que como tal No hay una Una meta Un símbolo al cual llegar Simplemente sería como llegar a la cima Wow Sí falta bastante, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? Está solo el camino Algo empinadito Si no es que mucho Parece que esta es la última vuelta Lo sabremos Tal vez Tenemos que pasar a ver Detrás de ese árbol Y no, todavía falta Carajo Pero miren Es lo que te dice que ya casi estás en la cima Uy, aquí hay unas piedras bien buenas Para sentarse y acostarse Ah, mira, sí hay una cruz Llegamos a la cruz Pero creo que no hay paso Que ahí está Bueno Lo logramos Sin creer hay otro camino Hay una cruz Y ¡oh, oh, oh! Los nidales Hemos encontrado un manantial De procedencia dudosa Que obviamente aprovecharemos ¡Date! ¡Date! Empieza a cerrarse un poco el camino A ver Vamos Sí sigue subiendo Ya muy poco Está pesado, ¿eh? Ok Un pequeño paso para el hombre Un gran paso para el canal El camino no se acaba, ¿eh? Uno esperaría que Subiendo más de cinco veces Ya hubieras llegado ¡Oh, demonios! Otra subida ¡Wow! Aquí termina el camino Hay una enorme planicia Y creo que ahí hay una casa Posiblemente estamos en un jardín De alguien Lo malo es que como tal No hay un mirador Y según parece Esto es una bomba de agua Y posiblemente sí sea cierto La pregunta es ¿Podríamos hacer exploración urbana En una bomba de agua? Posiblemente Ya lo estoy haciendo, de hecho Pues sí, creo que no hay manera de subir Pero ven La podemos rodear Y mira Aquí está Aquí está la vista Se supone que por allá está Reforma Y bueno Todo esto es Indios Verdes Vamos a ver Si encontramos La otra vista Esta es la vista oeste Y vamos por la este Muy interesante La bomba de agua Me hubiera encantado Subir Imagínense la vista Desde ahí arriba Pero aparte creo que No está permitido Y lo más importante No hay por dónde subir Un poco de parkour Y bueno Vimos una casa por ahí No sé si podemos Pasar por ella O vamos a pasar por ella Hay que pasar por la otra esquina Oye, sí Creo que esto Sí es el campo de alguien Aquí llegamos a los cultivos Y ahí sí hay maíz Posiblemente nos salgan unos perros O un gallo O un puerco tal vez Creo que sí es una casa El truco es decir Buscábamos un Ox Aquí al lado está la casa Así que Un poco de silencio Oh mira Ahí hay otra cruz Bueno Llegamos a lo que parece La otra cruz Doble objetivo Ahí hay una casa abandonada Pero al lado tenemos casas Esas no están abandonadas Así que No creo que sea buena idea Hacer exploración urbana ahí Oh Ahí hay un burro Un burro salvaje Con correa Mira Pueden usar la mesa Y llevarse su basura Oh Qué amables Ok Aquí tenemos al burro Oh Por Dios Se siente bien suave Su piel está súper tersa Oh Es como tocar una cobija Amigo Me dejarías que pusiera Mi cara encima de ti Y bueno Esta es la mesa Que nos ofrecen Los habitantes del cerro Ya un poco abandonada Este lugar se ve bastante Este sí parece Un típico pueblo ¿No? Es como casi casi Una calle ¿Sabes? Pero en medio del cerro Entonces es 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 raro Bueno ya estamos bajando Cumplimos unas metas De hecho Pasamos creo que tres cruces Conocimos a un burro Fue un cerro bastante tranquilo Muy empinado Terminamos al lado del cerro Que de hecho Ya escalamos Un pequeño Viejo Conocido Fue un cerro Bastante extraño Empezamos desde el inicio Nadie se esperaba Que sufriéramos Una lesión Antes De subir el cerro Hubieron algunas caídas Un cactus Un burro Y un cerro Aparentemente Poblado Pero aún así Con todo eso Logramos conquistarlo No te olvides De regalarnos Un increíble like Y suscríbete Nosotros somos Hombres De cerro Del se De bien Terde De 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 Los Y le Gracias por ver el video.